Buenos días, muy buenos días a todos y a todas en esta sección de Ancestría. Hola, hoy vamos a trabajar y a tratar una temática que comenzamos la pasada semana, que es acerca de los linajes. Pues, poquito antes habíamos comenzado a platicar acerca de las herencias y los legados, que justamente nos significan lo mismo dentro del trabajo con la Ancestría. Entonces, hoy vamos a dedicar esta plática a trabajar con el linaje paterno. Ya veo que vamos uniéndonos, somos ya unos cuantos. Buenos días desde San Diego, California. Buenos días, Mitita. Buenos días, Ivette. Buenos días a todos los que ya se van uniendo. Bienvenidos, Agui. Qué bien que estamos todos. Muchas bendiciones para todos en esta mañana de lunes, donde vamos a seguir trabajando a través en nuestro ser, a través de las informaciones que nos van llegando de nuestra Ancestría y de nuestro clan. Muy buenos días a todos. Encantada de estar todos juntos en este momento de conexión con nuestros ancestros. Vamos hoy a platicar, como les había dicho, dejado la pasada semana, sobre el linaje paterno, como parte del sistema de herencias y de legados dentro del árbol o dentro del clan. Hace ya igual unos días, unos lunes, platicamos sobre el linaje, el perdón, sobre las herencias y los legados, que no son justamente lo mismo. En las herencias hay bienes incluidos, ¿no? Es decir, sería algo más material. Bienes y el ADN, ¿no? Y entre los legados tendríamos cosas más inmateriales, donde ya vienen valores, dones y otras cosas que recibimos y que a veces no somos capaces de poder valorar o cuantificar. Entonces, dentro de las herencias y legados se encuentra el linaje. El linaje entendido, como cuando lo buscamos en un diccionario, ¿no? Se habla mucho sobre la ascendencia ilustre. Buenos días a todos. Muy bien. Sobre la ascendencia ilustre de una persona, la clase o la condición de una cosa. Entendido así, podríamos suponer que el linaje estaría relacionado solamente con elementos inmateriales. Pero dentro del linaje hay también una continuidad genealógica y ahí podríamos hablar justamente de la parte biológica. Saben que siempre me gusta referirme primero a lo que biológicamente sustenta todo este trabajo. Y justamente hay una información que llega del padre, del padre y del padre. Es decir, que se transmite a través de los hombres dentro de la genealogía. Por tanto, vamos a hablar del linaje en dos acepciones. Como hablamos en el linaje materno, vamos a hablar del linaje paterno como una acepción de dos cosas. De los bienes materiales que se transmiten a través del linaje que podrían ser, por ejemplo, el ADN, pero dentro del ADN, especialmente el cromosoma Y, porque es el que se transmite de varón a varón. Entonces, es algo como que está incluso estudiado y si revisan dentro de las redes van a encontrar al ADN cromosómico. ¿Por qué razón? Porque ese cromosoma Y se puede utilizar incluso para estudios de genealogía, para conocer, por ejemplo, ancestralmente de dónde provienen esas personas, porque en el cromosoma Y, por ejemplo, se transmite de varón a varón. Entonces, un hombre recibe su cromosoma Y de su padre, su padre de su abuelo, el abuelo del bisabuelo. Entonces, ahí viene una carga de herencia que, aunque no es un cromosoma muy grande, sí trae una información genética y les podría poner un ejemplo específico que sí es muy visible en el hombre, que podrían ser los pelos en la oreja. El pelo en la oreja se transmite en el cromosoma Y como un rasgo que se llama así herencia holándrica. ¿Por qué razón? Porque va de varón a varón y si el padre tiene pelos en la oreja, ese cromosoma Y que lleva esa información, el hijo tendrá pelos en la oreja también. Entonces, es un rasgo que se transmite por herencia holándrica a través del cromosoma Y. También hay otros genes que están incluidos en este cromosoma que tienen relación incluso hasta con la fertilidad. Hay también otras informaciones que sí ya son como intercambiables en un sitio que sí intercambia material con el cromosoma Y, pero es un cromosoma como que se conserva mucho, de varón a varón. Es por eso que si vamos a hablar del linaje paterno en el sentido material genómico, podríamos decir que en ese cromosoma Y viene una información de hombre a hombre altamente conservada. También va el apellido, porque en la mayor parte de los países se utiliza el apellido paterno como primer apellido. Incluso hay zonas del mundo donde se utiliza solamente el apellido paterno. Podríamos hablar, por ejemplo, en Francia, que solamente se usa el apellido paterno. Entonces, ahí también viene parte del linaje. ¿Por qué razón? Porque ya ese tiene una connotación un poquito más inmaterial. Y tiene igual una fuerza desde el punto de vista, diríamos que también moral. Entonces, cuando vamos a hablar así del linaje, ya estimando la parte inmaterial que está relacionada con el linaje paterno, podríamos hablar de la estima social, de los honores, de los derechos, de la posición social que garantiza el linaje. Y tiene más una connotación relacionada con lo social. ¿Por qué razón? Porque son cualidades que están en el hombre que me precede y que prestigian o no prestigian a ese clan. Entonces, incluso a veces hasta por apellidos en zonas geográficas pequeñas, se reconocen a las familias por los apellidos. Entonces, incluso se le atribuyen cualidades de los linajes a estas familias. Ya hablamos en una ocasión de los apodos, pero estamos aquí hablando ya más de cualidades que confieren prestigio, que le dan clase o condición a una familia. Y esto genera también un sentido de pertenencia. Es por eso que cuando vamos a trabajar con el linaje paterno, siempre tenemos que valorar qué es el factor o la cualidad que prestigia a los hombres de mi clan. Entonces, si es hombre, es ese descendiente, siempre se va a comparar o siempre va a tener que necesitar inconscientemente, porque aquí estamos hablando de programaciones, de pulsiones inconscientes. Va a necesitar enriquecer con prestigio o ser leal con prestigio a esa cualidad que le precede. Bien, entonces, es muy importante revisar en la familia. Y fíjense que no es lo mismo que arquetipo. Es decir, hemos hablado en otras pláticas del arquetipo, que el arquetipo es como un molde y en ese molde ya vienen otras cosas. No solamente vienen valores, vienen dones, vienen actitudes. En este caso estamos hablando de cualidades que confieren distinción o prestigio, o que pueden desprestigiar. Entonces, un linaje se va como construyendo. Lleva una estabilidad detrás. Bien, lleva una estabilidad lograda. Hay un dicho que dice, no hay rey que no venga de pastor. Entonces, los primeros linajes se fueron construyendo justamente desde historias en las cuales se comienza a realzar la figura del hombre por las cualidades que tiene. De esa manera, se comienza a construir ahí como igual una especie de molde de donde el hombre debe sentir que pertenece y debe tributar ese sentido de pertenencia al clan. Porque a través de él viene un apellido y va una cualidad que lo prestigia o que lo deshonra. Entonces, cuando hay algo que ocurre en contra de esa cualidad que prestigia al clan, se puede vivir un conflicto muy intenso de no pertenencia. Y se pueden recibir castigos por las deshonras. Fíjense que estamos hablando de algo muy sutil en muchas ocasiones, que ni se verbaliza, pero se convierte en acciones. Y internamente la persona puede vivir ese conflicto interno de haber manchado, de haber deshonrado ese linaje y se puede sentir en una condición de que debe ser castigado. Bien, porque a través de su acción se desprestigia la continuidad genealógica que se ha establecido. Ya si hay alguien de los conectados que vaya reconociendo cualidades que prestigian a los hombres de mi clan. Y eso es algo interesante que también las mujeres debemos trabajar. ¿Por qué razón? Porque tenemos también hijos hombres. Y a través del reconocimiento, del prestigio de mi linaje, yo puedo tener un grupo de exigencias también para mis hijos. Puedo tener un grupo de exigencias para mi pareja, que son totalmente pulsiones inconscientes. Y esto lo tenemos que empezar a reconocer. ¿Para qué? Para darme cuenta que no necesariamente lo que yo estoy sintiendo internamente y con lo que me estoy proyectando hacia el otro es algo que verdaderamente me pertenece dentro de mi actuar. Entonces puedo tener conflictos con mi pareja, conflictos con mi hijo cuando empiezo a ver que no hay una pertenencia a esa cualidad de prestigio de mi clan, del linaje paterno en mi clan. Eso sucede muchísimo con todas las cosas relacionadas con la orientación sexual. Por ejemplo, en otros lugares también donde hay mucho machismo arraigado, puede suceder cuando incluso pueden haber conflictos de exclusión por justamente que éste no prestigia a nuestros hombres. y se hace una exclusión, pero se vive, por supuesto, en conflictos y la mayor parte de las veces es un conflicto que sí ya se materializa. El conflicto puede estar introyectado, puede estar proyectado hacia afuera. Entonces, esto es diferente y quería hacer esa acepción del matriarcado y del patriarcado. El matriarcado es un sistema más de autoridad y tiene mucho más que ver con la organización social. Entonces, pudiera ser que el linaje paterno, es decir, la cualidad que prestigia el linaje paterno a los hombres de mi clan, coincida con que en ese sistema autoritario patriarcal son, por ejemplo, muy autoritarios. Bien, entonces, un hombre que no sea autoritario porque esa es la cualidad que nos prestigia como clan, como familia, o que prestigia a los hombres de mi familia, coincide con un sistema patriarcal. Pero no necesariamente es que el patriarcado como tal constituye una... es igual al linaje. Bien, era lo que quería... Y les quería poner también un ejemplo, un ejemplo muy bonito de la vida, ¿no? que es en el sistema monárquico ruso, el último zar, tuvo cuatro hijas mujeres. Y es la famosa historia de Rasputin que se convirtió después como el consejero de la familia y logra entonces Alejandra tener un hijo hombre. Este hijo hombre que se llamaba Alexei Nikolayevich Romanov. Era como bisnieto o casi tataranieto de la reina Victoria del Reino Unido. Esta reina tuvo varios hijos y nietos y bisnietos con hemofilia. Este niño, desde que nace, nace con un... comienza a tener una hemorragia del cordón cuando se cae su cordón umbilical. Y enseguida la madre sospecha que podía tener la misma enfermedad que había en la familia. Desde ese momento, primero porque era el único hombre descendiente de ese linaje y justamente le correspondía ser el heredero del trono de su padre. Ahí se da una situación importante de negación pero no solamente de negación sino también de ocultar esa información porque esa enfermedad genética podría desprestigiar o podría quitarle fortaleza a ese hijo hombre que es heredero del trono. Entonces, podría no ser digno, descendiente de ese padre y podría no ser todo lo fuerte que se necesita para asumir la responsabilidad del trono. Entonces, fíjense como algo que tiene que ver con la herencia en ese caso mancha o se percibe que puede manchar la cualidad más importante del linaje paterno y es por eso que ese niño se mantuvo muy protegido por la familia cada vez que tenía un golpe o sucedía algo vivían una tragedia dentro de la familia es más nadie lo podía saber alrededor de ellos de hecho se mantuvo el hecho como muy en secreto incluso hasta con la familia porque es una cualidad de este linaje la que prestigia este linaje paterno ya por desde que nace está invalidado para para mantener por lo menos la fortaleza física que se exige dentro del linaje de estos hombres eso la madre lo sufrió muchísimo igualmente en toda la familia materna ya había otras historias similares entonces este es un ejemplo de cómo a través de la exclusión es decir cómo se vive la exclusión a través de una percepción de que no entra dentro de el molde que no es solamente el arquetipo sino dentro de el prestigio es decir es algo que no le da prestigio a los hombres de este clan ella luchó muchísimo para poder tener ese hijo de hecho lo concibió de una manera como muy muy con con mucha conexión con la espiritualidad para lograr tener un hijo hombre y es que naturalmente estaba teniendo hijas mujeres porque las hijas mujeres son portadoras de la afección y los hombres el 50% puede ser sano y el otro 50% puede ser enfermo en este caso tuvo un hijo enfermo y esto mancha bien por tanto eso se mantiene en un secreto un secreto que que también cuesta muchísimo a esa familia real entonces a través de ese ejemplo estamos viendo como los linajes tienen una fuerza ok si hay alguien hombre o mujer también que se identifique ya o que vaya identificando que este es el ejercicio la propuesta de hoy es tomar conciencia de cuál es el valor o los valores que prestigian a los hombres de mi clan y a través de esos valores yo comienzo entonces a reconocer si estoy exigiendo o si estoy en conflicto con alguna de esas de esos valores que prestigian a los hombres de mi clan con mi descendencia o con esto es para las mujeres o con mis con hermanos o con pareja la otra es para los propios hombres revisar cuáles son las cualidades que prestigian a los hombres de mi clan porque fíjense que el linaje tiene más que ver con un prestigio con una posición que otorga un grupo de de cualidades por las cuales nuestro clan es reconocido socialmente ok entonces otro ejercicio muy interesante que podemos hacer sobre todo las mujeres y voy hablando de las mujeres porque veo que son más mujeres las que estamos conectadas otro ejercicio que podemos hacer las mujeres es justamente igual reconocer primero cuáles son las cualidades que prestigian ahí Jorge muy bien Jorge está conectado y Jorge puede hacer este ejercicio con un hombre es decir revisar cuáles son las cualidades de los hombres que me preceden las cualidades que garantizan la continuidad genealógica en los hombres de mi clan y sería muy útil si Jorge hace el ejercicio que nos ponga el valor el valor que es la cualidad que prestigia a su linaje y en el caso de las mujeres y algo importante también y los hombres pueden necesitar porque igual cuando tienen un hijo varón a ese hijo le dan la continuidad genealógica del linaje paterno por tanto le pueden exigir muchísimo que esté incluido dentro de esa cualidad o ese valor que los prestigia y puede también limitarle un poco a sus hijos la condición de ser eso es importante también reconocerlo y para las mujeres que vamos a hacer pues vamos a revisar cuál es la cualidad que prestigia a los hombres de mi clan al padre al abuelo al bisabuelo por la patrilínea es decir vamos a revisar la patrilínea porque estamos hablando que los linajes tienen mucha más fuerza el materno de la madre de la madre y el paterno el padre del padre del padre porque ahí vendría el Adán cromosómico es decir ahí llegaríamos a el fundador del clan y eso tiene un apellido apellido que es el que el que llevo de primero y eso trae también una carga afectiva de la cual como mujer yo también me puedo sentir identificada y más si soy la primera dentro de la fratría me puedo sentir identificada con la pertenencia a ese linaje solamente si comparto esas cualidades pudiera eso también ser hasta una camisa de fuerza para mí como mujer entonces y no hemos platicado nunca sobre el número que ocupamos dentro de la fratría pero el hijo número uno es un hijo que se comporta como padre ¿qué quiere decir eso? se comporta de manera que trata de organizar al resto de los hermanos manda tiene mucha necesidad de proveer entonces se siente también muy identificado aunque sea mujer con el linaje paterno y también ahí está el complejo de di son varias las cosas que nos llevan a tener un comportamiento que guarde una relación con la pertenencia al linaje paterno por eso las mujeres también podemos hacer el ejercicio con las cualidades que prestigian a los hombres de mi clan y sobre todo a los que vienen por la patrilinea porque de ahí yo tengo una información y si soy el número uno dentro de la fratría me voy a sentir también que necesito pertenecer a través y que no puedo manchar tampoco ese linaje entonces muy bien por aquí naces con el linaje adherido aunque a veces no quieras te pesa o te enorgullece así mismo es decir ese linaje ya está construido socialmente es decir ya hay generaciones que han intentado poner eso en orden es por eso que una transgresión de esa cualidad que prestigia a estos hombres puede ser muy cara emocionalmente para quien transgreda esa cualidad porque o te pesa o te enorgullece así mismo es decir o recibo un castigo o o pongo una deshonra en esto que me precede o yo soy capaz de agarrar ese batón y potenciar muy bien cuando es el primogénito pesa muchísimo más así mismo es pero por eso hay que hacer el ejercicio el ejercicio es que cualidades prestigian a los hombres de mi clan y a través de eso veo que es lo que hoy en mi vida cotidiana inconscientemente y como una pulsión estoy haciendo para garantizar la continuidad o la estabilidad de esto que me precede y en cuanto realmente esto me siento a gusto haciéndolo o me pesa esa palabra está es precisa es decir me está pesando mantener la continuidad de este linaje y siento que a través de eso tengo que seguir perteneciendo o tengo que seguir honrando esa información que me precede bien y a través de eso ya yo empiezo a reconocer que es lo que automáticamente estoy hubo una pequeña pausa una disculpa me está llevando a una pulsión inconsciente para seguir perteneciendo bien ese es el ejercicio de hoy con el linaje paterno para todas las mujeres vamos a revisar esa información que es lo que prestigia a los hombres de mi clan como yo a través de esa cualidad puedo estar trabajando conmigo misma con mi pareja con mis hermanos o mis hermanas bien y con mis hijos exigiéndole pertenencia y exigiéndole que prestigien al clan la otra cosa es para los hombres revisar el hombre del hombre del hombre el padre del padre del padre y llegar hasta arriba muchas veces se pone hasta el mismo nombre y saben para qué se pone el mismo nombre justamente para garantizar que la persona que lo lleva entienda que a esa figura la tiene que prestigiar y a través de ese prestigio y de esa honra también se mantiene la posición social la aceptación social de los hombres de mi clan eso es súper frecuente igual en la mujer pero bueno ya hablamos del linaje materno entonces en el linaje paterno hasta el nombre si los desórdenes de nominación se dan justamente para prestigiar a ese a ese linaje entonces ejercicio de hoy revisar en el linaje para tomar conciencia de de la continuidad genealógica que nos mueve inconscientemente es decir de lo que yo estoy inconscientemente trabajando para dejar en equilibrio esto que he recibido o tal vez para mejorar o cambiar la información que me ha precedido ok por acá tenemos acá muy bueno gracias gracias las cualidades que prestigian su clan son la persistencia la adaptabilidad la disciplina el cuidado la determinación y el aprendizaje si resumimos todo esto en una sola palabra y decimos los hombres de mi clan son completen esa frase con una palabra y por ahí vamos a tener como el mandato más más importante del linaje fíjense que ahí vienen un grupo de valores que todos tienen que ver con un tipo de conducta y eso inconscientemente va a hacer que esta persona se tenga que mantener ahí pero traten de hacer el ejercicio y resumirlo en una sola palabra para que para que puedan entender resilientes muy bien resilientes entonces y es esa la cualidad por la que el contexto social distingue a los hombres del clan porque ahí es donde está el mayor valor es decir esa es la que yo aprecio de mi clan y para pertenecer debo ser resiliente también tengo que ver socialmente distingue la sociedad porque los hombres de mi clan son resilientes distingue la sociedad a mis predecesores o los distingue por otra cualidad porque tal vez la resiliencia haya venido a equilibrar una situación de linaje muy anterior porque esta es una cualidad como muy muy bonita muy deseada muy aceptada muy necesitada dentro de las familias pero habría que revisar si socialmente es esa la cualidad por la que se prestigian los hombres de mi clan trata de hacerla coincidir muy bien y revisemos por acá tenemos otra en el caso de su padre que según su abuela no continuó con el linaje porque tuvo puras mujeres y según ella su hermano manchó la continuidad por no concebir hombres fíjense como en ese linaje la fuerza masculina de tener un hijo hombre es algo que es muy preciado por el clan entonces ya hay una mancha y esa persona se puede sentir fuera excluido entonces no le da continuidad a este apellido no le da continuidad a esta a esta estirpe de hombres que que no que no logró tener un hijo varón ahí también hay otros ahí también puede haber otros mensajes que podríamos revisar y que justamente pudieran tener que ver con la el valor de un hombre dentro de la familia si ese si eso puede pasar por ejemplo en las guerras cuando por acá en Jalisco por ejemplo cuando fue la etapa de los cristeros donde era muy difícil ser hombre o ser mujer también pero bueno porque las mujeres eran como más más vulnerables pero ser hombre también era muy difícil porque tener hijos hombres igual en la guerra civil española tener hijos hombres significaba que pudieran ser reclutados y perder las mujeres perder a sus hijos hombres entonces ahí puede haber otros mensajes incluidos detrás pero justamente el no tener un hijo hombre es no darle continuidad a este legado a esta a este linaje y por eso es por lo que ese hombre es desvalorizado lo más probable es que haya tenido solamente hijas hembras porque hay alguna memoria anterior relacionada con con un peligro con ver un peligro en 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 el ser hombre entonces quiso a sus mujeres pero si pesa el único hombre varón que tuvo no logró vivir y el único nieto que lleva su nombre no congenia con él ni con su familia bueno claro ahí está ocurriendo un conflicto de oposición con los mandatos que vienen del clan masculino entonces ahí hay que revisar no solamente el linaje hay que revisar el arquetipo hay que revisar a esa persona es decir el sentido de pertenencia que puede tener o no puede tener y obviamente si hay un conflicto de oposición lo que está haciendo es buscando un equilibrio para su ser para que lo dejen ser sin que haya mandatos sin que haya legados sin que haya presiones y eso es muy muy frecuente en esta generación es decir desde los millennials hacia acá que han sido una generación como más libre de elección y esa es una de las cosas que de las cuales se han liberado es decir de tener que construir un patrimonio de tener que ser proveedores y se han ido más hacia la libertad del viajar o de buscar otros horizontes donde puedan expresar su ser sin necesidad de ataduras transgeneracionales pero el ejercicio sería muy válido para que reconociera cuál es la cualidad interna con la que está tratando de luchar es decir es algo que lo veo en los hombres de este clan y en lo cual yo no siento que pertenezco entonces eso internamente si genera un conflicto en ese en ese chico que es el único nieto que además lleva su nombre ¿para qué? para que retome ese valor de ese linaje paterno que se descontinuó en una generación porque no nació ningún hombre entonces lo único que hay que valorar ahí en ese chico es en qué él siente que no pertenece a esos hombres de ese clan y ahí es donde está internamente conflictuado y buscando una solución para no sentirse atado a la información que viene de atrás entonces el único ejercicio es reconocer qué cualidades son las que prestigian a estos hombres en qué cualidades de las que no los prestigian yo no me siento reconocido y aceptar aceptar que vengo de ellos que algo tengo de ellos entonces solamente el reconocimiento y la aceptación de esa información que me llega biológicamente de ese abuelo le puede dar una quietud a ese conflicto que internamente está viviendo pero bueno sería un ejercicio maravilloso para el chico para para las mujeres que ya que estamos todas conectadas y alguna también o algún hombre que haya reconocido las cualidades que prestigian a mi clan pero que lo prestigian también desde el punto de vista social ajá ahí es donde tenemos que trabajar viendo como eso internamente en nosotros nos va llevando inconscientemente impulsiones a intentar seguir perteneciendo y en cuanto eso limita mi ser o yo me siento a gusto porque cuando estamos viviendo a gusto con esa información y no está generando conflicto se puede quedar donde está cuando ya comienza a pesar que esa es una palabra interesantísima que se ha puesto por acá y y se corresponde perfectamente con 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 el conflicto es decir cuando siento que me pesa ahí es donde hay que trabajar con esa esa información que viene por el linaje porque en el linaje como ya les había dicho para ir resumiendo es decir en el linaje hay un es es un son son cualidades que prestigian a los hombres de mi clan que le confieren un reconocimiento desde el punto de vista también social entonces reconociendo esto viendo cuántas generaciones han tenido que pasar para construir esto que lo prestigia que lo prestigia socialmente hay alguien que puede estar internamente motivado para tratar de mantener ese legado de mantener ese llamado a a la a la estabilidad de una información que le confiere hidalguía nobleza que da un merecimiento desde el punto de vista social y que garantiza una continuidad genealógica bien entonces hasta aquí era todo lo que les traía hoy si hay alguien que quisiera valorar alguna otra cosa para no quedarnos también fuera de tiempo el ejercicio de hoy si gustan lo repito para los que se han incorporado más tarde es tomar conciencia de cuáles son las cualidades que prestigian a los hombres de mi clan y esas cualidades que prestigian a los hombres de mi clan y que socialmente son reconocidos los hombres de mi clan por esa cualidad revisar internamente como esa esa continuidad genealógica siento que forma parte de mi actuar inconscientemente que es una pulsión que me lleva a estar para pertenecer a a mi ancestría entonces sin raíces no hay alas por eso tenemos que revisar bien todas las raíces porque muchas veces se nos quedan esos nudos que son arcaicos que vienen por una información inconsciente por actitudes también pero hay una manera en la que se recibe esa información desde el punto de vista biológico y justamente empezar a entenderla y encontrar como ponerla en equilibrio y reconocer la programación nos va llevando a poder tomar acciones para ponernos en equilibrio nuestro ser y poder ser poder ser desde lo más profundo de nosotros mismos entonces hasta la semana que viene ya muchas gracias a todos por su permanencia gracias a Dharma News por el espacio bendiciones a este proyecto que está comenzando y que ya ya tenemos muchas satisfacciones por estar ahí y por darles todo lo que lo que el fruto ¿no? del del conocimiento a través de estas pláticas y que puedan ir trabajando cada uno en su en su propio árbol con su propia ancestría reconociendo perdonando el propósito no es negar no es devolver es sencillamente reconocer y reconocer esa pulsión inconsciente que nos mueve que nos pone a vibrar y a veces no lo logramos reconocer ese es el objetivo muchas gracias a todos gracias gracias infinitas bendiciones para todos y bonito lunes y bonita semana que también en esta semana conéctense a 1130 que hay excelente programación también para el resto de la semana muchas bendiciones a todos y bonito día gracias gracias